¡Ay, ay, ay! ¡Qué grande más he venido! ¡Y amor es rico! ¡Amor es eterno! ¡Y amor es rico! ¡Amor es sobrado, nació por verlo! A ti no puedo, a ti no puedo, a ti no puedo. A ti no puedo, a ti no puedo, a ti no puedo. A ti no puedo, a ti no puedo, a ti no puedo. A ti no puedo, a ti no puedo, a ti no puedo. A ti no puedo, a ti no puedo, a ti no puedo. A ti no puedo, a ti no puedo. A ti no puedo, a ti no puedo, a ti no puedo. A ti no puedo, a ti no puedo, a ti no puedo. A ti no puedo, a ti no puedo.